El Ministerio Público acusó a Gerardo José Contreras Álvarez, de 19 años, detenido el 28 de enero en el estado de Yaracuy, por su presunta vinculación con la muerte de la actriz Mónica Speer y su pareja Tomás Henry Berry. Los fiscales acusaron al joven por la presunta comisión de homicidio calificado con alevosía en la ejecución de un robo en grado de cooperador, e igual delito pero en grado de frustración en perjuicio de una niña de 5 años. Adicionalmente fue acusado por los delitos de obstrucción en la vía pública, robo agravado en perjuicio de una de las personas que auxiliaron a la pareja y uso de un documento de identidad falso. Contreras permanecerá privado de libertad en el internado judicial del Rodeo 2, ubicado en el estado Miranda.